Si eso es cine, yo soy la reina Sofía. ¿Será la reina de la cirugía? Bienvenidas y bienvenidos a la nueva colección de Acaloradas 2015. ¿Qué tal amigos de Sábado Espectacular? Nos encontramos en la estación de Barranco donde se está poniendo en escena la obra Acaloradas. Así que si quieres saber más, no te puedes perder esta nota. La estación de Barranco nos trae una nueva temporada de Acaloradas. Cuatro grandes actrices de nuestro país se reúnen para mostrarnos de manera divertida los cambios que pasan las mujeres en la menopausa. ¡Mira! Gracias por el depa que me compraste en el golf. Bueno, Acaloradas es un espectáculo, es una farsa, es una cosa que es venir a reírse de comienzo a fin. Es la historia de cuatro amigas, compañeras de colegio, que bueno, se juntan de vez en cuando y cada una tiene pues su vida propia, son totalmente distintas cada una. Sonia Oquendo, Mónica Domínguez, Claudia Dangman y Amparo Brambila interpretan personajes con la que cualquier mujer puede identificarse. Mi personaje es Angelita, es una ama de casa, toda ella modosita, tiene un esposo que es muy pedorro y que la trata muy mal. La sonariza es parte de lo que somos nosotros las actrices. Nosotros somos pintoras, pero pintamos con el cuerpo y pintamos con la voz. Entonces vamos sacando de la vida a estos personajes que nos van, se van metiendo dentro de nosotros para ustedes. Si quieres disfrutar de una noche divertida con las acaloradas, puedes encontrar tus entradas en TeleTicket de Wong y Metro y en la misma boletería de la estación de Barranco. Por favor, los invitamos todos los martes aquí en la estación de Barranco a partir de las 8 y 30 de la noche. Estamos con Sonia Oquendo, Claudia Damers, Mónica Domínguez y quien les habla. Así que los esperamos todos los martes aquí en Acalorada. Acalorada, Mónica Domínguez, Mónica Domínguez, Mónica Domínguez y quien les habla.